¿Cómo fue la reunión y qué pasos a seguir y qué aspectos rescatan, si rescatan algunos aspectos de la reunión que tuvieron hace unos minutos? Primero pudimos llevar el reclamo, bueno, él había leído nuestra nota. Como positivo nos invitaron a una reunión a todos los representantes de todas las universidades e institutos terciarios en la segunda semana de septiembre, en la cual se van a reunir como comisión de transporte, que es la que a nosotros nos dirigimos porque es la que regula el tramo que no está cubierto por el boleto estudiantil. Hay una línea provincial regularizada con lo que tiene que ver el recorrido urbano y una línea nacional que tendría que ver con este que nosotros llamamos el boleto interprovincial. La regularización de esa línea nacional lo que permitiría es la incorporación de lo que nosotros estamos buscando como pedido, que es el reconocimiento del descuento en la SUBE de los estudiantes que van para Patagones y que vienen para acá. Sería una manera también de, como hablábamos hoy, poder un poco garantizar la accesibilidad del estudio y poder también garantizar y sostener la oferta que la capital de Río Negro permite a través de las diferentes universidades y las carreras y demás. Tenemos cinco instituciones, en total somos las que conformamos estas reuniones para trabajar esto. alrededor de 2.000 estudiantes, se podría decir. También tenemos entendido que hay chicos de secundaria que, por ejemplo, lo utilizan en transporte de Viedma a Patagones cuando tienen que venir a educación física, eso también era otra cuestión, que si bien no están en las reuniones, también se habrían afectado, pero sí, alrededor de 2.000. Y lo que está implicando es la deserción de un montón de estudiantes porque es muy alto el costo, además de todo lo que aumentó, pagar un boleto diario de alrededor de 50 pesos y viajás una sola vez por día, es muy elevado. Digamos, si va a avanzar esta pedido, esta solicitud, pero ¿quién más tendría que estar presente en este tipo de reuniones las cuales están teniendo ustedes con autoridades? Y de parte de lo que son la representación de los dos municipios, la parte más importante acá sería lo que es la representación a nivel nacional, que es por el cruce de los puentes, esta línea que hablábamos hoy de la línea urbana y la línea nacional, tendría que haber un representante nacional que pudiera capitalizar este tipo de demanda que nosotros estamos llevando, poder elevarlo hacia las autoridades nacionales a través de lo que es la provincia, por ejemplo, de Patagones, y lograr que se termine de aplicar el beneficio.